Un estornudo sale expulsado a una velocidad de 65 kilómetros por hora, el equivalente a un temporal de fuerza 8, y llena cada rincón del ascensor con 100.000 gotitas de mucosidad. Pero algunas transportan organismos vivos muy contagiosos. Estas bacterias y pequeños virus anidarán dentro del cuerpo humano. El aire frío del ascensor les destruirá en minutos. Necesitan encontrar con urgencia un huésped humano para sobrevivir. Primero deben atravesar el bosque de vello que reviste la pared de su orificio nasal. Estos pelos constituyen la primera línea de defensa. Ellos atrapan casi todas las partículas que ella respira. Los invasores son inundados por una ola de mucosidad. Para las bacterias esto es el fin. Una enzima contenida en el moco las elimina, pero solo un virus rodeado de crúas logra sobrevivir. Al respirar de nuevo, Holly arranca el virus de los pelos de la nariz y lo absorbe al interior de su cavidad nasal. Su misión es multiplicarse. Y para hacer eso, debe secuestrar un tipo especial de célula presente en el revestimiento de la garganta de Holly. El virus se encuentra ahora en la parte alta de la nariz. Si es capaz de alcanzar su garganta, conseguirá producir graves lesiones en su organismo. Los pasadizos serpenteantes de su cavidad nasal están diseñados para atrapar intrusos y arrastrarlos al estómago para ser destruidos. Pero la propia respiración de Holly arrastra los virus cada vez más cerca de su garganta. Contra todos los pronósticos, el virus ha penetrado en la garganta de Holly. Mientras se excava a través de un espeso mar de mucosidad, se va aproximando a las células elegidas. Ahora va a emplear un truco especial. Las espinas del virus son capaces de imitar una de estas proteínas. Se acoplan a los receptores de la superficie de la célula de Holly. La célula es engañada, de forma que interpreta al virus como una proteína inofensiva. El virus se desliza al interior. La primera fase de la invasión ha terminado. Ella todavía se siente bien, pero dentro, en el interior de la célula de su garganta, el virus ya está causando estragos. Se ha hecho con el control de la maquinaria celular. En lugar de fabricar proteínas, la célula está creando componentes para miles de nuevos virus. La célula de Holly se ha convertido en una factoría de clonación de virus. De esta única célula han nacido 10.000 virus nuevos. Si el virus se extendiera a sus pulmones, podría hacer que enfermara de gravedad. Está bien, pero me lo imagino así. Su cuerpo se prepara para contraatacar. La primera línea defensiva son las células del sistema inmunitario encargadas de destruir células extrañas. Ellas patrullan el cuerpo atentas a cualquier problema. Para ello, expulsan una sustancia tóxica que destruye los restos de virus incubados dentro de las células. Pero este es un mecanismo muy rudimentario. Durante el proceso, muchas de las propias células de la garganta de Holly son destruidas. Los métodos rudimentarios empleados por las células del sistema inmunitario no han sido suficientes para contener al virus. Ahora mismo se está reproduciendo dentro de un millón de células de la garganta de Holly. En algún lugar de su organismo, se encuentra el arma definitiva contra el virus de la gripe. Dos únicas células inmunitarias capaces de destruir la invasión por completo. Pero son sólo dos células entre trillones. Y hasta que sean encontradas, las células del sistema inmunitario natural deben luchar solas. Los daños colaterales se agravan. Los restos de células muertas se acumulan en su garganta. Si no se destruyen, ella podría ahogarse mientras duerme. Pero el sistema inmunitario de Holly tiene su propio escuadrón de limpieza. Estos macrófagos se deshacen de los restos de un modo muy simple. Se los comen. Los restos que no son fagocitados por los macrófagos son transportados por unos pequeños pelos móviles llamados cilios para después ser tragados y digeridos. Por primera vez, Holly puede sentir los efectos de la batalla que se libra bajo su piel. Intentando contener al virus, su propio sistema inmunitario ha destruido miles de células de su garganta. La garganta de Holly está enrojecida, inflamada y dolorida. Los macrófagos que actúan en su garganta liberan señales de humo químicas llamadas interleuquinas. Las interleuquinas entran en su torrente sanguíneo pidiendo refuerzos para el campo de batalla. Las interleuquinas hacen también que Holly se sienta muy mal, ya que producen una hipersensibilidad en sus nervios que hace que el menor movimiento sea doloroso. Aunque el virus solo ha atacado un pequeño grupo de células en su garganta, todo su cuerpo se encuentra dolorido. Vete a casa y descansa. Te pondrás bien. Pero su dolor tiene un objetivo. El cuerpo le está diciendo a Holly que debe reposar. Ella necesitará toda su energía para derrotar al virus. Hasta luego. Las interleuquinas han abierto un nuevo frente contra el virus. El cerebro de Holly contiene un termostato que mantiene su cuerpo a una temperatura constante de 37 grados. Por desgracia, esta temperatura es el mejor caldo de cultivo. Por eso, las interleuquinas suben el termostato. Esto engaña a su cuerpo, haciéndole creer que hace frío. Ella tirita para mantenerse caliente. Holly tiene fiebre. Al subir la temperatura, la clonación de virus se ralentiza. Pero otros procesos en su cuerpo se aceleran. La producción de células inmunitarias aumenta. Incluso su pelo y sus uñas crecen un 20% más rápido de lo normal. El aumento de temperatura hace que los vasos sanguíneos de Holly se inflamen. La presión le produce un dolor palpitante de cabeza. Aunque las fiebres muy elevadas pueden ser peligrosas, esta no es tan alta y una pastilla será suficiente para reducir el dolor de cabeza. Pero los analgésicos bajarán también la fiebre, dándole una nueva oportunidad al virus para sobrevivir. Pero las noticias del frente no son buenas. A su garganta están llegando más y más células inmunitarias, pero todavía se están engendrando millones de nuevos virus. Su cuerpo está perdiendo la batalla. Holly lleva luchando contra el virus 36 horas, sin señales de éxito. Pero en algún lugar de su cuerpo existe un arma tan poderosa que destruirá al virus por completo. La misión es encontrarla. En toda su garganta infectada, unas células llamadas células dendríticas han estado acumulando fragmentos de virus. Hortando en su superficie las púas del virus a modo de insignias, van a la búsqueda del arma definitiva capaz de vencer al virus. Todas las esperanzas de Holly están depositadas en las células dendríticas. El sistema inmunitario es uno de los mecanismos más extraordinarios del cuerpo humano. Aquí, en la linfa de Holly, un trillón de células conocidas como células T y células B están circulando, cada una diseñada en específico para atacar distintos gérmenes invasores. Cada una está esperando una señal de llamada. Y entre este trillón de células, sólo una célula T y una célula B están capacitadas para enfrentarse al virus de la célula. Una célula dendrítica alcanza una de las glándulas linfáticas de Holly. Esta célula muestra una púa del virus buscando la única célula que pueda reconocer este virus. Al final, logra dar con la célula T. Durante 25 años, esta célula T ha estado esperando la llamada para ponerse en acción. Comienza a dividirse. Al cabo de unas horas, la célula producirá miles de células T clonadas. Cargadas con células T clonadas, las glándulas de Holly comienzan a inflamarse. Pero esta vez el dolor es la señal del final de la enfermedad. Las células T son lanzadas al torrente sanguíneo. Miles de células T comienzan a llegar a la garganta de Holly. Se adentran en las células infectadas y las extraen con una precisión quirúrgica. El final de la batalla ha empezado. La tos de Holly pone de manifiesto que las células T están venciendo. Los cilios que barren los restos celulares han sido dañados en la batalla. La tos es la única manera que tiene Holly de limpiar estos restos. Hola, Holly y Rachel no se pueden poner al teléfono en estos momentos, así que deja tu nombre y tu mensaje y te contestaremos lo antes posible. Adiós. Mientras tanto, la otra mitad del ataque en pinza ha empezado. En la linfa de Holly, una célula B ha reconocido una púa del virus y ha comenzado a clonarse. A diferencia de las células T, las células B no van al campo de batalla, sino que fabrican millones de minúsculas proteínas llamadas anticuerpos. Como pequeños misiles que buscan el calor, los anticuerpos hacen diana en los virus recién formados persiguiendo sus púas. Cubiertos de anticuerpos, los virus se paralizan. Ya no pueden volver a infectar las células de Holly. El invasor no tiene sitio para esconderse. Los virus producidos dentro de las células son destruidos por las células T. Los virus libres son neutralizados por los anticuerpos. Entre los dos tipos de células, eliminarán el virus. Pero los síntomas de Holly no van a desaparecer todavía. Solo cuando su sistema inmunitario reduzca su actividad, empezará a encontrarse mejor. ha sido necesaria una semana para que el cuerpo de Holly derrote al virus. En el campo de batalla, nuevas células están regenerando su garganta. Una vez hecho su trabajo, la mayoría de las células T se arrugan y mueren. Pero algunas, conocidas como células con memoria, vigilarán su cuerpo para siempre. Las células con memoria mantendrán inmune a Holly. Si el virus intenta invadir otra vez, será aniquilado al instante. Pero el virus T tiene otro recurso. Puede mutar, de forma que la próxima vez no sea reconocido por las células con memoria, de modo que ella volverá a enfermar. A pesar de que Holly ya no tenga gripe, unos pocos virus permanecen en su saliva. Sus virus no pueden sobrevivir fuera de un cuerpo humano. Necesitan con urgencia un nuevo cuerpo al que colonizar. ¡Gracias!